El corazón de la flor te traeré De la flor enamorada de mi montaña De mi montaña que se llama la cuesta de Sama De mi montaña que se llama la cuesta de Sama Esa vueltita cosita Esa cama te sintió mi corazón Y tus ojos se metieron en mi cariño Todos los víperos entraron muy dentro del alma Todos los víperos entraron muy dentro del alma Tarija, tarija Tierra de sol Sonrisa de luna, beso de flor Sonrisa de luna, beso de flor Ay, la, 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 la El corazón de la flor te traeré De la flor enamorada de mi montaña 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 La flor enamorada de mi montaña